Vamos de lleno entonces con la información y mucha atención porque vamos a iniciar hablando de un video que se ha viralizado a través de las redes sociales, pero sin duda, después del sello, el toque original de T13 Noticias dará mucho más de que hablar. Este caso fue captado por una cámara de vigilancia instalada en un supermercado de Salamá, Baja Verapaz. Se trata de cuatro mujeres que ingresan al comercio, canasta en mano y quizá un poquito de efectivo, pero su objetivo era hacer que el dinero se estirara, salir con muchos productos, pero pagando el mínimo. ¿Y cómo es posible eso? Sencillo, robando los productos. Como en otros casos similares, el plan es simple, ingresar, aparentar y en cuestión de segundos llevarse lo que les quepa en la ropa. De hecho, una de ellas se llena la entrepierna con todo tipo de artículos, quizá para darle una linda sorpresita al esposo cuando llegue a casa. El sostén también va cargado y todo lugar que sirva para guardar cositas, literalmente. Se trata de un robo descarado y lo peor, sin duda, es que las cuatro chicas van acompañadas de una niña. Imagínese usted, ¿qué podemos esperar mañana de esa pequeña si sus familiares le muestran cómo robar? Cuando sea adolescente, entonces sí, mami seguramente va a exigir que la nena se comporte. Cuidadito me viene después de las 8 de la noche y Dios me guarde si la encuentra en la esquina platicando con el Brian o el Billy. Por personas como estas, estamos como estamos en este país. Los principios son fundamentales y lo que hoy enseñemos a nuestros hijos marcará su futuro. Ojalá que este video sirva para que les dé vergüenza a estas cuatro descaradas. Lamentable, realmente las autoridades tendrán que tomar cartas en el asunto porque este tipo de imágenes se están volviendo cada vez más recurrentes.